Ok, ya estoy de regreso, perdón Periscope se nos volvió a caer, pero bueno, entonces íbamos en que el chico había visto a una suerte de Batman azul ahí, cornudo en su cuarto y pues lo ataca, lo envuelve y ya que le ve que tiene manos marcadas moradas en los brazos cuando lo están revisando bien se dan cuenta de que no solamente era eso lo que tenía sino que la base del cuello que es más o menos por aquí, encuentran una mordida una mordida muy profunda, Andrew dice que sintió esa opresión y ese ardor cuando la entidad lo envolvió o cuando la entidad estaba envolviéndolo para poder atacarlo finalmente logra gritar y Jennifer sale y corre a verlo, lo encuentra llorando en el piso de la habitación lo toma sin más y salen de la casa, Jennifer ni siquiera tiene el valor de voltear a ver el retrovisor de su espejo porque tiene miedo de que en el asiento trasero vaya a estar esta entidad que sin duda se trataba de una entidad polifórmica que podía tomar diferentes formas para espantar a estas personas lo toma de la casa y salen más de... perdón, lo toma el niño y salen de la casa sin mediar ninguna pregunta finalmente el hecho de que la entidad pudiera lastimar de manera física a los integrantes de la familia es lo que hace que Jennifer desista de su deseo de permanecer en la casa victoriana que tantos años ambicionó, suben al auto y no regresan jamás a la mansión finalmente en noviembre de 2004, luego de tres años de terror, venden la mansión admiten la derrota una vez saliendo de la casa, los problemas familiares terminaron y la estima de Andrew fue restableciéndose poco a poco Norman deja de ser violento, pero las cicatrices de los ataques sufridos a Andrew aún hoy permanecen y aún hoy día, los padres despiertan por la noche en medio de pesadillas que los regresan a la mansión pero ahora, finalmente, pueden hablar del caso ok, estoy de nueva cuenta aquí con ustedes vamos a ver que nos están comentando por acá en... en Facebook, que es cuando los ataques nos atacan cuatro sí, ok, tenemos por aquí a Marichuy Almenta, dice que nos escucha Margarita Ramírez, claro, soy nueva aquí contigo y quiero conocer más de este tema, me parece interesante Angélica de Sabes Millán Olvera, buenísimos saludos Lili Fragoso dice hola Marichuy Almenta, reinicia, dale refresh a tu página porque las demás personas sí nos están escuchando Margarita Ramírez, gracias por escucharnos qué bueno que te guste esto que hacemos por acá y bueno, a ver, vamos a Periscope, pásamelo porfa ah, o pásame, desde allá lo estás viendo pásame esto, desde aquí veo ok, comentarios, ¿tengo algo más? ¿no? ok, dice Sandorella, ja, 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 ya sé, Lord Villadar ¿qué están diciendo de mí? ya los caché, ok Analia Sabaleta dice, súper, súper de terror sí, así es, amo las historias macabras qué bueno, Carpadios, porque nos falta lo más macabro de esta noche las historias macabronas, así es aunque me dé miedo, pues sí, seguramente te va a dar Coque88 dice, muy buenos los relatos gracias Coque, qué bueno que te esté gustando Mermaid Yes, mi primera vez aquí pues bienvenida, qué bueno que estés con nosotros saludos de Tixla Guerrero saludos Argeniz Willy de Tixla Guerrero todo genial, Sofía se acaba de unir a nosotros gracias por unirte ¿qué más nos dice por acá? ¿por Facebook? ¿nada? Sofía 007 dice, hola, hola Sofía, gracias por estar con nosotros Letfay Mall se acaba de unir, Letfay Mall, entra, sale, entra, sale aquí no es hotel señorita, no, no es cierto ok, bueno, pues cómo ven, qué onda con estos fantasmas, con estas entidades macabras ¿no? bastante agresivas saludos desde Vallehermoso, Tamaulipas saludos a Vallehermoso, Tamaulipas por supuesto que sí está mala mi conexión, no te preocupes la conexión de Facebook estuvo terrible Ana Lilia, me encanta tu playera y tu collar de pelos, gracias, qué bueno que te guste es mi superamuleto es que Peris está medio raro, nos saca a todos sí, van, ¿cuántas transmisiones van? tres de aquí tres ¿dos? tres van tres transmisiones de Periscope y cuatro de Facebook este, no sé, no sé qué onda, van tres, ok sí tienes un comentario no, no me llega pero bueno, ahorita lo doy el refresh y dice sí, ya es mucho, hoy se portó mal el Peris también el otro se estuvo portando el Face también se estuvo portando feo bueno, pues estamos en, ya a punto de regresar a los relatillos y bueno, hoy este, estamos en, a punto de llegar a la parte más macabra del programa ya saben que guardamos lo mejor para el final este, el programa de hoy fue muy narrativo el siguiente programa prometo que será más de investigación ok, quiero prepararles el caso de la Casa de las Sombras ¿alguno de ustedes sabe? ¿ha escuchado acerca del caso de la Casa de las Sombras? ¿nadie? ¿no? voy por otro diapro, ok Mermed Jesus, la Casa de las Sombras de aquí de la Ciudad de México ok, el caso de las sombras es una casa que nadie sabe dónde está porque incluso el autor del libro, que es un psíquico cuando lo llevan le vendan los ojos es una casa que está en Bosque de las Lomas da muchas referencias de dónde está y de cómo es la casa aunque, pues, a ciencia cierta no se sabe que esa sea la casa y hay un libro que él saca el libro lo escribe alguien que se llama Dante Alfano y el libro se llama así, La Casa de las Sombras bueno, La Casa de las Sombras es una concentración de energías tan negativa que también cobran la vida de uno de los investigadores que estaban en la casa hace algunos años yo fui ahí a la casa yo fui a donde se cree que está la casa nos dicen aquí que algunos de ustedes ya anduvieron por ahí sí, es que da muchas referencias o sea, dice, vas por tal avenida y después se metieron por acá me taparon los ojos yo sentí que fueron dos vueltas a la izquierda dos vueltas a la derecha cuando estábamos adentro de la casa por las ventanas se podían ver unos barrotes blancos en la casa de adelante o sea, dan muchas referencias entonces, pues, un día agarré mi maleta y me fui a la casa de la a la casa de cazar de la Casa de las Sombras y, este, parece que vi con ella tengo por ahí algunas fotografías no sabemos si sea la misma casa pero bueno, ya estaremos hablando del tema si se los alcanzo a preparar para el próximo programa pues ese será el tema del próximo programa y si no, pues, se quedarán con las ganas no, no es cierto si no, pues, más adelante lo tratamos ya lo tengo en la mira ya lo he tratado he leído el libro en repetidas ocasiones entonces, podríamos sacar el programa así de volada pero, pues, no se trata de de hacer ya saben que a mí me chocan las investigaciones al vapor por cierto, también por ahí estaban este nos dice Puka que se está trabando mucho sí, perdón ya les dije que no no, no no corresponde de vamos, no es nuestra culpa el caso del Facebook sí, decía que este yo no presento investigaciones al vapor por ahí decían que tenían algunos videos donde se veía que yo preparaba las cosas para que parecieran macabras jamás he presentado ningún video y nunca les he dicho aquí hay un fantasma no, siempre les presento el material y les digo estas son las evidencias ustedes háganlo si ustedes tienen algún video donde vean que yo estoy preparando algo los invito a que lo suban a las redes sociales para que lo debatamos y veamos qué es lo que estaba ocurriendo en el video pero no, nunca he hecho así nunca he presentado ningún video de los lugares a los que he ido tampoco he presentado videos aunque tengo mucho material hubo un caso al que fui que el caso se tornó en un tremendo chisme entonces opté por no por no sacar nada del caso ni siquiera lo hemos tratado aunque sigo teniendo relación con la persona con la dueña bueno, que ya no son los dueños pero con quien estaba en esa casa y este y no, bueno se armó un merequetengue y andaban hasta queriendo matar un chivo allá adentro y no sé qué entonces este no, pero yo no presento ni investigaciones al vapor ni videos así este de que de que yo tenga un video donde esté preparando algo no, yo jamás nunca les he dicho aquí hay un fantasma miren, lo pueden ver cómo está no, yo les presento las evidencias que hay y siempre les he dicho bueno, ustedes decidan qué es lo que hay yo les doy el conocimiento y las muestras ¿no? ok bueno, pues aclarado esto he invitado a que nos enseñen sus videos que tengan vamos al caso de la casa maldita por cierto también hay un caso creo que es en Perú no anda por ahí Candinío en ninguna de las dos no, verdad bueno, no recuerdo si es en Panamá Perú Costa Rica o algo así si alguno de ustedes sabe comentenme por favor es el caso de la casa Matusitas la casa Matusitas es un caso tan macabro que llegó a la pantalla grande evidentemente en una película de súper bajo presupuesto pero que además es buenísima entonces es una película muy buena ustedes van a decir ay, a este güey le gusta el cine gacho no, no es que me guste el cine gacho es que el cine de bajo presupuesto se centra en casos reales y son bastante bien documentados entonces la película así se llama la casa Matusitas si la pueden conseguir están las películas de cinco pesos este si la pueden conseguir véanla es bastante buena se las recomiendo y también ahí es un caso bastante fuerte muy similar a algo que vamos a ver aquí en el caso de la casa maldita una familia se muda a una antigua casa y descubre su siniestra historia la lista de asesinatos en la vivienda crecía iba desde asesinatos simples hasta asesinatos masivos muertes accidentes fatales todo cuanto se imaginara había ocurrido en esa casa lo que comenzó con ruidos misteriosos y con amigos imaginarios se convierte en algo muy oscuro y muy macabro y solo una fuerza superior podría luchar contra estas entidades ya que ellas no se detienen los espíritus vengativos salen y te destruyen no se frenan ante nada solamente tienen una visión que es joderte la vida y sobre eso van por ello los primeros indicios de que algo pasa se debe de combatir en lo que les decía están oyendo que rechina la pared que les azotan la puerta que les dan una cachetada y todavía dicen ay a lo mejor era un mosquito gigante o sea no manchen en cuanto empiece a ver algo tomen cartas en el asunto porque él es decir esta entidad lo hará de todas las maneras en las que pueda y no se va a detener hasta destruirlos hay como les decía hace rato maldad espiritual en todos lados y las casas son catalizadores de energía cuando las energías reunidas son negativas siempre van hacia él más se alimentan de las energías de las personas que están llegando es decir ya les había comentado son vibraciones entonces las entidades de bajo astral vibran a una frecuencia muy baja ¿cuáles son las frecuencias bajas? no sé si ustedes han oído o han visto o saben de esto cuando pasa un coche que tiene un sonido así de competencia pasa y se oye como que vibra mucho pero muy bajo esas son las frecuencias bajas las vibraciones de bajo espectro entonces cuando las vibraciones son muy bajas se dice que las entidades son de un bajo astral de un bajo en el plano astral las longitudes de onda o las frecuencias son unas ondas que van así más o menos haciendo un zig zag de arriba a abajo cuando las frecuencias están arriba las entidades tienen mucha energía es decir somos los vivos cuando las frecuencias están a la mitad tienen una frecuencia muy baja vibran muy poco son los muertos cuando las frecuencias están hasta abajo no hay vibración no hay entidad no hay vida son los mala madre los muertos malos los demonios o las entidades que se dedican a absorber energías de arriba para joderlas y que éstas sigan bajando entonces bueno pues estas entidades las que están hasta abajo y en medio se alimentan de las que están hasta arriba de la onda entonces por eso se llaman de actitudes de frecuencias bajas ok el campo idílico de nueva inglaterra atrae a muchas familias que buscan establecerse en estas comunidades comunidades de ensueño las más hermosas zonas campiranas pero también son urbanas se encuentran en Enfield Connecticut y en Connecticut también ocurre en varios casos ya les había hablado yo de del caso de la de la casa donde embalsamaban como se llama la casa mortuoria donde hacían cosas de necromancia y de necrofilia y que hubo una película que se tituló así Exorcismo en Connecticut entonces bueno también ese es un lugar marcado que por muchos fenómenos de este tipo en septiembre del 2006 la familia Gable se muda a una casa histórica de nueva cuenta una casa victoriana ¿por qué por qué pasa esto en las mansiones victorianas? bueno para empezar ¿qué es una mansión victoriana? se le llama victoriano a algo que ocurre durante la época de la reina victoria entonces todo aquello que esté en ese periodo se llama victoriano cuando ocurre en la época de la reina Isabel se llama isabelino cuando ocurre en el reinado de terror de Villadar se llama Villaderquino ¿no? entonces pues así ocurre entonces todo aquello las mansiones victorianas pues fueron construidas en la época de la reina Victoria entonces esa época fue una época en la que Estados Unidos se encontraba en varias crisis en varias guerras y la guerra civil y pues son mansiones que se encuentran pues plagadas de leyenda y de historia dice Candy que es de Perú ah ok gracias amor que bueno que andas por acá saludos para ti mami y la casa matusitas es de Perú ya ven que yo les decía Perú Panamá o algo así era algo con P pero yo iba yo a decir una grosería con P y con Che entonces no que bueno que me lo dijiste gracias Candy New ok bueno pues entonces por eso ocurre esto en las mansiones victorianas porque es una época de recesión muy fuerte es como aquí en México dicen puta es que todas las haciendas están abandonadas y en todas hay fantasmas pues no en todas pero es muy común porque las haciendas eran muy comunes en la época de la revolución y en la época de la revolución hubo muchas muertes muchas injusticias muchas violaciones y pues todo eso se queda plasmado en los lugares ¿no? entonces para lo que aquí en México son las haciendas embrujadas para Estados Unidos son las mansiones victorianas bueno pues esta mansión se encontraba muy cerca de la ciudad y era una casa donde el matrimonio de Jay y Elka podían criar a sus pequeñas gemelas Alex y Rayleigh Mike Zuko era un amigo de este matrimonio de toda la familia y él les ayudó en la mudanza de la nueva casa desde el primer momento en que Elka pisa la casa notó que algo estaba mal que había algo que no le gustaba dentro de esta casa en las semanas siguientes el trabajo de remodelación de la casa estaba casi terminado obviamente son casas viejas abandonadas porque tienen una historia macabra y requieren de remodelaciones si ustedes han puesto atención a los programas anteriores y sobre todo al de Poltergeist ¿cuál es uno de los factores? ya parece que estamos en la escuelita aquí ahorita les voy a poner tat tat ¿cuál es uno de los factores que hace que se desencadene el fenómeno Poltergeist? además de la edad de los jóvenes a ver ¿algún listillo por ahí? todos callados seguramente volteando al techo viendo al cuaderno del compañero a ver si tiene la respuesta el principal fenómeno desencadenante de fenómenos paranormales en todas las casas o habitaciones abandonadas es la remodelación cuando empiezas a mover la casa empiezas a despertar estas entidades entonces obviamente cuando terminan de hacer la remodelación de la casa pues empiezan a suceder los fenómenos paranormales sacas a estas entidades de su letargo por tanto ruido y energía que estás poniendo en la casa porque son tus sueños son tus ideales deseas que la casa esté bien padre wow super y pues le echas muchas ganas y de eso se alimentan las malas energías el K tenía cierto gusto por la repostería así que ya instalada la cocina de su casa se puso a hacer galletas cuando estuvieron terminadas las galletas las gemelas llegaron y pidieron galletas pero su madre les dijo que solamente podían comerse una para que no perdieran el apetito y comieran a la hora de la comida entonces las niñas las dos gemelas toman tres galletas y su madre les dice que no saben contar ok les dije que solamente una y una de ellas una de las gemelas dice sí pero es que una galleta es para Casey Casey era su amiga imaginaria las gemelas decían que jugaban con alguien más con una niña imaginaria que apareció en la casa el mismo día que las niñas tomaron su habitación en abril de 2007 tras siete meses de estar en la nueva casa todo iba bien si se dan cuenta en tres de los casos que hemos tratado hoy ha ocurrido que a los siete meses ocurre algo también no van a saber por qué y se los dije al principio del programa ¿no? ok ocurre porque cuando tú llegas a una casa si empiezas a notar que hay fenómenos paranormales y cosas así antes de los seis meses si te vas la entidad no se va contigo porque no ha generado apego energético hacia ti pero si pasan los seis meses y tú permaneciste en la casa ya te amolaste vas a tener que combatir a las entidades en ese lugar porque a donde te vayas ellas generan un un apego energético hacia ti y te van a seguir es una simbiosis llevan seis meses y ellos se están alimentando de ti y te vas no pues espérate como crees tú eres mi chopita entonces te van a seguir entonces por eso los fenómenos ocurren después de los seis meses de haber estado en la casa porque ya hay una comunicación espiritual o energética con la entidad y las entidades no son tontas son muy muy sabias entonces ellas saben que los primeros seis meses deben de mantenerse en un perfil bajo para poder absorberte y que cuando se establezca esa comunicación energética pues ya no te puede hacer entonces tras siete meses de que ya estuvieron en la nueva casa todo iba bien hasta que de repente escucharon como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes ambos J y Elka lo notaron a los pocos segundos el ruido cambió y ahora parecía como si algo o alguien estuviera rasguñando las paredes y el ruido iba por todas partes era como si algo quisiera salir o entrar desde las paredes algo muy similar a los perros de Tíndalos ¿saben qué onda con los perros de Tíndalos? no bueno Skadi si sabe y seguramente Cherno también sabe y Candy también se la sabe los perros de Tíndalos es una historia escrita por Howard Philip Lovecraft que aquí es nuestro estandarte ese señor lo usamos para todo es una historia en la que narra que en ciertas esquinas como esta esquina en las esquinas de las casas ya les había hablado yo también de la geometría universal todo el mundo todo el universo todo lo que nos rodea está compuesto por trazos geométricos perfectos incluso la secuencia de Fibonacci que también Fibonacci que es una secuencia perfecta el hombre de Viturbio que también es la divina proporción y todo eso son trazos geométricos es decir hasta las bacterias y los microbios son figuras geométricas perfectas bueno el universo igual se compone de curvas hipérbolas y trazos perfectos entonces esas esquinas hacen un entronque perfecto entre las dimensiones que cuando nos llegan a escuchar unos canes de una dimensión de tíndalos los perros de tíndalos pueden entrar por esas esquinas y atacar a la persona que está en esa habitación entonces una persona sufre de los ataques de los perros de tíndalos y procede a rezanar con yeso las esquinas de su casa para hacer las curvas entonces bueno pues en todas las esquinas ya hay curvitas ya bien padre ya no lo atacan los perros él vive muy feliz se olvida de todo eso lamentablemente ocurre algo como lo que pasó hoy en Italia que hubo un sismo bastante fuerte se cae se caen las rezanas que había bueno el yeso los rezanamientos que había puesto de yeso en las esquinas se caen los perros de tíndalos entran lo atacan y lo matan entonces bueno pues algo muy similar ocurre aquí empiezan a escuchar como gruñían y como rasguñaban en las paredes como si de entre las paredes quisieran entrar a la casa incluso ellos salen de la casa porque creen que pueden ser bromas de los niños pero no observan a nadie en las afueras de la casa unas noches después el extraño sonido vuelve a aparecer aunque ahora ya más tarde cuando ellos ya se encontraban totalmente dormidos y el sonido esta vez es más fuerte ya que los despierta y aparece en el monitor de audio que ellos utilizaban para controlar a las niñas pues a pesar de que ya eran grandecitas también eran latocitas entonces se paraban a mitad de la madrugada y se ponían a jugar entonces bueno por eso ellos deciden mantener el radio para así poder controlarlas si se despertaban en la madrugada a jugar bueno pues a través de este radio el sonido regresó esta vez estaba el radio el ruido estaba solo en la habitación de las gemelas ya que es ahí donde ellos lo estaban escuchando por medio del transmisor el ruido los despertó y trataron de apagar el monitor pero no se apagaba incluso lo abrieron para sacarle las pilas y el monitor seguía funcionando el ruido de la estática iba subiendo de volumen los dos se sentaron en la cama para ver qué pasaba y entonces obviamente ya se habían despertado estaban dormidos pero el ruido los despertó pues si se levantan se sientan en la cama le quitan las pilas pues ya están despiertos una vez sentados en la cama escucharon a través del monitor una voz de una mujer que les decía todos ustedes van a morir de manera lenta y cruenta de inmediato brincaron de la cama rumbo a la habitación de las niñas pues pensaban que había alguien ahí pero nada las niñas estaban plácidamente durmiendo y es ahí cuando Elka le dice a su esposo que desde el primer día que llegó a la habitación a la casa nota que había algo malo los días pasan y en una ocasión Jay se queda en casa a cuidar a las gemelas pues Elka al parecer tenía gripa desde que estaban en esa casa Elka se enfermaba frecuentemente bueno pues mientras estaban reunidos todos en la sala escucharon los cuatro es decir las dos gemelas y Jay y Elka escucharon pasos en la planta superior de la casa parecía como si alguien con un bastón o con un palo estuviera subiendo las escaleras y golpeara las paredes y el barandal de la escalera que era de madera entonces pues era muy notorio el ruido parecía como si alguien con el bastón estuviera golpeando fuertemente los papás se quedan así como que onda quien está ahí arriba y una de las niñas dice ya llegó Casey su amiga imaginaria Jay no cree en las cosas que no puede ver y como soldado retirado y pues entrenado para el combate cree que hay un intruso en la casa así que toma su arma y va en busca de lo que estaba haciendo ese ruido pero al entrar en la habitación de las niñas nada no había ni personas ni sonidos de inmediato los sonidos vuelven a sonar ahora más insistentes como si alguien estuviera más enojado pero ahora provenían del ático es decir del tercer piso de la casa Jay se da cuenta de que si alguien estaba ahí no podría salir por ningún lado y que estaba atrapado pues el ático no tenía ni ventanas ni puertas ni salidas salvo una una puerta de entrada al llegar al ático nuevamente observa que no había nadie ahí y los sonidos cesaron Elka ahora estaba convencida de que la casa estaba embrujada por lo que de ahora en adelante estaría más más asustada y más a la defensiva cada día al grado de sentir que en todo lo que hacía alguien estaba detrás de ella veía sombras sentía respiraciones y las cosas se movían solas ante sus ojos un día la espantaron en el sótano de la casa mientras ella lavaba su ropa una sombra de una persona alta y oscura se proyectaba en una de las sábanas que acababa de tender y al acercarse a la puerta de la lavadora se azotó Elka salió corriendo del sótano hacia la casa donde se sentía más segura pero no hubo escapatoria al salir del sótano salías del sótano y llegabas a un cuartito donde había un piano y una mesa y desde donde jugaba casi siempre casi siempre las gemelas jugaban ahí bueno al salir del sótano y cerrar la puerta todos absolutamente todos los juguetes de las gemelas se activaron al mismo tiempo perros autos cajas registradoras muñecas incluso los muñecos de peluche que no eran animados también sonaban esto también lo presenció Jay y también de repente todos los juguetes así como se habían activado se detuvieron al mismo tiempo incluso aquellos que no eran mecánicos como los peluches normales en ese punto Jay se convence de que no se trata de intrusos así que decide ir al ayuntamiento de la ciudad para comenzar una investigación acerca de la casa en la que están viviendo y saber si alguien había fallecido en la casa o si algo extraño había ocurrido con la construcción los expedientes mencionados pues arrojan que la casa fue construida a finales de 1700 y en segundo en segundo plano Jay descubre y nota algo muy extraño alguien había comprado la casa y la había vendido un año después luego fue comprada y siete meses después vendida un año más y medio y vendida siete años y vendida entonces descubre que pues la casa le ha pertenecido a muchas personas y que siempre termina por venderse descubre además algo más y comparte su descubrimiento con su mejor amigo aquel que les ayudó a la construcción hazlo un poquito más cara acá ok estaban viendo casi ah ok perdón ok dentro de la casa él descubre que dentro de la casa habían ocurrido muchísimas muertes más de una docena de asesinatos y otras tantas muertes naturales incidentales y no solamente aquellas personas que habían estado viviendo en la casa sino también a las que estaban vinculadas personas que tenían algo que ver con la casa habían fallecido bueno pues había un historial de sucesos realmente extraños después de esto Jay contacta con Orlando Ferrante de la Sociedad de Investigación Paranormal de Connecticut investigadores paranormales sin fines de lucro esta organización todavía está vigente la pueden googlear ahí y ahí pueden pedir ustedes ayuda por si alguna entidad fantasma los está atacando y viven ustedes en Connecticut claro y de inmediato pues detectan una especie de opresión y energía opresiva en la casa nunca antes Orlando había sentido ese sumidero de negatividad y para coincidir con tres de los casos anteriores él dice que siente como si al entrar a la casa le hubieran puesto una placa de cemento en el pecho bueno pues comienzan a recorrer la casa con los elementos de medición y un integrante del equipo que era un psíquico cambia totalmente de su tranquilidad de su tranquila personalidad habitual a ser un arrogante molesto y demoníaco ente una entidad entra en él al preguntarle si era la entidad que dominaba la casa él solo repitió todos ustedes van a morir todos ustedes van a morir morirán lentamente Orlando le increpa que por qué atormenta a la familia que lo tome a él y sin más el psíquico poseído voltea la mirada hacia Orlando y agitando la cabeza o sea haciéndola así lo alanza por los aires por más de tres metros ahora nos encontramos ante una gran disyuntiva no sabemos si el número de muertes y maldad en esa casa está concentrada o sea si toda la maldad que está concentrada en esa casa pudo atraer a un demonio o si un demonio o una entidad de bajo astral habitaban ya en ese terreno y la presencia causó todas las muertes y la maldad que ocurrió en la casa nos encontramos ante un que fue el primero el huevo o la gallina pero aquí es que fue primero las muertes o el ente negativo mucha de esa energía negativa se convierte en residuos energéticos y pueden atraer a más energías negativas es como una señal para ellos es lo que les mencionaba si están en una frecuencia vibratoria y ustedes están en la parte de abajo es decir hay frecuencias bajas hay entidades malas otras entidades van a identificar esa frecuencia y pues dicen si ahí hay una entidad mala está comiendo y se pegan y entonces una entidad mala llama a otras entidades malas perdón entonces es como si fuera un foco rojo de emergencia para todas las entidades malas una semana después mientras el matrimonio duerme Yellen despertado por la presencia de una chica una muy hermosa mujer muy sensual que parece haber salido de un baile o algo así lleva en la mano colgando unos tacones rojos y un vestido igualmente victoriano pero muy muy elegante Yellen puede ver a la chica a los pies de la cama y acto seguido así en un nada la mujer ya está encima de Yellen tomándolo de las muñecas para mantener su rostro despejado es decir de nueva cuenta lo pone así en la cama mantiene sus manos agarradas con sus brazos y acerca su boca muy cerca a la boca de él y entonces comienza a absorber el aire de sus pulmones con una sensación gélida tratando de matarlo Yellen luchaba con todas sus fuerzas y no podía liberarse de la opresión de este ser y además Yellen era un ex militar y era bastante corpulento intentaba gritar pero ya no tenía voz volteaba y el que estaba dormida y a su lado pero no se percataba de nada de repente escuchó un estallido y la mujer que se había transformado ya en un ser espeluznante ya no estaba era la mujer se transformó de ser muy hermosa a algo que tenía un rostro de toro caballo y venado al mismo tiempo Jay volvió a dormir y a la mañana siguiente notó que tenía cortes en ambas muñecas donde la mujer lo había sujetado pero los cortes que tenía eran como las marcas de dedos largos y delgados pero muy filosos Jay contacta de nuevo con Orlando que fue el investigador paranormal que ya había ido a la casa y le dice lo que pasó y bueno le dice bueno lo que tú experimentaste fue una parálisis paranormal aquellos que nunca hayan escuchado el término la parálisis paranormal ocurre que es como cuando se te sube el muerto pero en este caso tienes la sensación de estar congelado sientes que por tu boca absorben toda la energía vital que tienes y además se te parten los labios horrible y toda esta parte está muy muy fría Orlando le explica que fue el fenómeno que le pasó pero le dice que él ya no va a volver a la casa ya que lo que estaba en la casa aparentemente había seguido a Orlando y estaba ahora en la mente de los hijos de Orlando el poder de esta entidad se extiende más allá de las paredes de la casa los hijos del investigador tenían fuertes pesadillas con la casa y aunque nunca la habían visitado pudieron describirla a la perfección aunque las cosas estuvieran mal en la casa algo tranquilizaba a Jay las niñas permanecían inmunes a los ataques de Casey pues las niñas no sufrían ningún tipo de ataque y además Casey se comportaba como amiga de ellas más tarde en el ático se escucharían ruidos este Elka escucha los ruidos y llama a Jay y yo creo que este es el 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 suceso paranormal más fuerte que les ocurre a ellos Elka le llama a Jay y le dice oye ven fíjate que algo está pasando por ahí había una entidad que me estaba observando ahora ya no veo nada y bueno cuando Jay se mueve hacia el lugar donde decía Elka que estaba el fenómeno paranormal empiezan a escuchar algo que sonaba como si fuera una persona caminando pero como si estuviera caminando con pezuñas incluso se podía ver las siluetas de las pezuñas en el polvo del ático ahí en las imágenes de la sociedad de la medianoche están las imágenes de las pezuñas marcadas en el polvo del ático veían como estas pezuñas de toro se marcaban en el piso mientras los rodeaba Jay y Elka estaban aterrorizados pues los estaba acosando y aterrorizando algo que ellos no podían ver algo en forma de toro de dos patas rápidamente ambos salen del ático y deciden contarle todo a su amigo así que bueno su amigo les dice que deben de salir de distraerse de dejar esas cosas atrás y que mientras tanto él se va a quedar a cuidar a las niñas y bueno pues así lo hacen mientras está con las niñas va a preparar algo de comer y escucha como si alguien estuviera zapateando en el sótano como si alguien estuviera dando fuertes pisadas en los escalones de madera que llevan al sótano así como si subiera y como si bajara esto ya lo habían escuchado anteriormente preocupado Mike toma su arma también él es un exmilitar y decide bajar al sótano a ver que está pasando de pronto ve algo y le dice sal sé que estás aquí tengo un arma y no voy a dudar en usarla entonces aparece algo extraño era como si estuviera mirando a un muerto o a un ser congelado le dijo que no se acercara o le dispararía y así lo hizo el ente se acercó hacia él y la pistola él le disparó en otras ocasiones pero la pistola jamás se accionó no disparó el ser se acercaba rápidamente a él y él solamente pudo salir del sótano vio a un anciano como congelado con una sonrisa sardónica en su rostro como era de esperarse la visión de Mike ahora afecta a su hijo y aunque esta es una decisión muy difícil porque Mike es muy amigo de Jay le llama por teléfono y le dice que no puede seguir visitándolo en su casa ya que ahora la entidad está atacando a su hijo así que de nuevo contactan con una nueva persona que de inmediato detecta lo que está pasando el investigador Bob Becker es especialista en entidades oscuras del bajo astral y demonios fácilmente él detecta al ser que aparece que ha aparecido en las visiones de estas personas y que al parecer y por el ruido que hace en la casa se debe de tratar de una entidad que pese al menos 250 kilos lo detectan en las escaleras y al acercarse Bob cae al suelo soltando un alarido de dolor menciona que la espalda le quema que se lo quiten de encima cuando logran controlarlo y levantan su playera Bob tenía al menos 9 rasguños era como si alguien lo hubiera azotado con una pequeña fusta o con un látigo era muy doloroso y estaba sangrando debido a la naturaleza de los ataques y a la fuerza del demonio Bob le indicó que rápidamente se trataba de una entidad del tipo Wendigo si ustedes no saben que es un Wendigo ahí en la página de la sociedad de la medianoche hace poquito se los acabo de mencionar pero les puse una investigación con unas imágenes para que vayan a visitarla y sepan más o menos que es un Wendigo los Wendigo son seres que suelen ser muy violentos y odian a los humanos y por eso pues no los quieren vivos generalmente tienen la cara alargada como si fuera de un venado pero tiene más bien la cara es como si fuera de un toro así alargada pero tosca pero tiene cuernos de venado o sea unos cuernos que se prolongan muy altos y tiene ciertas facciones humanoides en la cara de este toro generalmente este tipo de seres llega primero a la casa o ya están en el lugar en el que la familia nueva llega y lo adquiere al mudarse a estas casas pero mudarse nuevamente no va a ayudar a liberarse de esto si las personas cuando llegan y no es lo que hace ratito les decía si las personas llegan y detectan fenómenos y se van rápidamente antes de los primeros seis meses quizá el ser los abandone y vuelva a su letargo pero después de pasar tanto tiempo con esta entidad la entidad genera un apego energético y entonces mudarse ya no sirve hay que terminar la batalla justo donde comenzó si se mudaban los perseguiría por todos lados y por toda una vida Bob le menciona a Jay que la solución será lo que hemos visto en los casos anteriores un pastor dominicano realizará un despojo pero por el momento no puede hacerlo así que será en los días siguientes cuando la familia llegue a a a a esta a esta casa entonces bueno dicen que en los días siguientes van a ser el el ritual de despojo pero que mientras pues ellos deben de protegerse y deben de tener cuidado en lo que llegan a su casa porque pues si se trata de un huendigo no es un fantasma es un demonio que que o una entidad muy mala de bajo astral o un demonio de muy baja jerarquía es decir cuál es la diferencia tú puedes una entidad puede ser considerada como demonio cuando sirve a a otros pero antes de servir a ellos es una entidad de bajo astral igualmente un demonio puede ser de tan bajo poder jerárquico que simplemente se convierte en una entidad de bajo astral entonces bueno los huendigo están en esa línea entre ser una entidad de bajo astral y ser un demonio muy violento entonces pues les dice que si se inclina hacia el lado de ser un demonio pues deben de tener cuidado la familia se va a su casa estacionan el coche dentro y van temerosos hacia la casa pues porque ya saben lo que hay dentro Elka le dice a Jay que va por el correo y una de las gemelas le dice a Jay o sea a su papá que su amiga Casey su amiga imaginaria se está enojando que debe de decirle a Jesús y a Dios que se alejen de la casa y que no entren más Jay simplemente le menciona que debe de dejar de escuchar a Casey porque es una persona mala y que Dios y Jesús siempre deben de permanecer dentro de una casa después de que dice esto el coche que ya habían estacionado comienza a moverse y se dirige rumbo a Elka de la nada toma una velocidad considerable por fortuna Elka lo detecta se da cuenta de que el coche viene hacia ella y salta hacia un lado el auto solamente le da un golpe sin pasar por encima de ella cuando revisan el coche pues la velocidad que es abierto lo tenían que poner en parking porque se trataba de una transmisión automática pues estaba en reversa finalmente el exorcista llega y lo primero que hace es rebautizar a las gemelas porque aunque ya hayan estado bautizadas al tener contacto con estas entidades pues pierden esa fuerza bautismal porque pues están en contacto con el maligno y recuerden que una vez que eres tocado por el mal te persigue para toda la vida entonces después de que vuelven a ser bautizadas comienza el ritual del despojo el ambiente pasa de ser espeso y tenebroso a estar ligero e iluminado y todo vuelve a ser normal pero no por mucho tiempo la actividad paranormal regresa a la casa de la misma manera en que en un principio apareció de manera gradual y con sonidos y apariciones de perdón con apariciones de amigos imaginarios al parecer la presencia del obispo solamente había debilitado la entidad para que pudiera convivir con ella pero en cuanto tomara fuerza ésta buscaría la manera de vengarse por el bajo golpe que sufrió después del despojo en este punto cuando los sonidos comenzaron de nuevo cuando la interferencia se manifestó de nuevo la familia salió de la casa obviamente si ya te pasó una vez pues cuando empiezas a ver que está ocurriendo otra vez pues te sales te sales de la casa la incógnita de si la entidad oscura entró a la casa y de alguna forma desencadenó muchos años de violencia y causó tantas muertes en la casa o de si tantas muertes y violencia de la casa atrajeron a estas entidades de bajo astral quizá nunca se solucione la violencia en esa casa fue algo abrumadora por muchos años una vez que la familia se deshaga por completo de la propiedad piensan o que deben de quemarla o derribarla o simplemente destruirla pues la entidad permanece en la casa a la espera de que nuevas energías lleguen para poder alimentarse de ellas pero recordemos que puede ser algo quizá como lo de Rivadavia que no sea el edificio lo que esté maldito sino el terreno y si la tierra está maldita hagan lo que hagan pues jamás se van a deshacer del buen nido ok regreso con ustedes aquí a Periscope y a Facebook ya sé ¿se quedó bien la señal? ¿ya? ok me lo repasas por fa ok díganos comentenme ¿qué onda con ustedes por acá por Periscope mientras yo veo ¿qué onda acá en Facebook? ¿qué pinches miedo? sí Sandorella así es la familia en varios de los casos las familias se tuvieron que ir porque no pudieron deshacerse de estas entidades violentas Adenir se ha unido díganme cuéntenme ¿qué más? por acá nos dice ah bueno pues que se está trabando mucho que seguimos con la transmitiendo con la transmisión por ahí pero que nos está siguiendo Edmond D.C. Marichu y Armenta ah bueno pues que ya nos pudo escuchar les cambia toda la vida por supuesto imagínate que ahorras durante toda una vida para poderte comprar una mansión victoriana una mansión preciosa y de repente pues sabes que la compraste y traía chamuco adentro ¿no? entonces este pues te tienes que ir ¿y qué haces? quedaste en ceros porque compraste una casa y comprar una casa no es como irte a comprar unos cigarros a la tienda Carla ¿tú alguna vez has tenido una experiencia así? ¿de qué tipo? ¿de fantasma violento? sí y fue aquí bueno fue en casa este sí sí he tenido ok a ver ¿qué más nos comenta por acá? por cierto este se están subiendo videos a la página de la sociedad de la medianoche videos de fantasmas cuando atacan que están bastante buenos se los recomiendo ahí chequenlos por favor para que los vean ok dice que que cuente la la experiencia bueno pues voy a omitir nombres por razones obvias pero estaban mis hermanos jugando a la ouija y pues se les ocurrió decirle puras con pey con che y pucha pastel y empanada a la ouija y entonces este así de la nada se reventó uno de los cilindros de gas que había en la casa empezó a escaparse el gas así al mismo tiempo en la cocina mi papá también era exmilitar y ingeniero en transmisiones electrónicas entonces él estaba arreglando un radio el radio estaba desconectado no estaba conectado a la luz lo tenía desconectado no tenía pilas entonces escucha que mi mamá grita entonces corren a ver qué le había pasado a mi mamá en el momento en el que gritan el radio explota así chispas fuego humo y la madre y mi mamá antes tenía un negocio y vendía artículos militares puesto que mi papá era militar bueno pues aprovechaba y vendía artículos militares y teníamos el patio de mi casa es muy amplio es muy alto entonces había un tapanco donde guardaban ciertos objetos militares entonces estaba mi mamá ahí acomodando esas cosas tenía unos pasadores del grueso de estos dos dedos entonces esos pasadores se incrustaban en la pared y así se quedaba el tapanco en la parte de arriba bueno pues estaba mi mamá ahí arriba y los dos pasadores se corrieron y el techo cayó mi mamá estaba colgada se raspó las rodillas se golpeó las espinillas los tobillos no no estuvo fuertísimo el cilindro de gas esto mis hermanos por supuesto bajaron las escaleras llorando estaban bien chavitos yo ni entendía que pasaba estaba chavito y no sabía que ellos estaban jugando a la ouija yo nada más los vi que bajaron llorando y yo pinches maricones que les pasa ya sabes pero este si algo algo así fue bastante fuerte y días después de que eso había ocurrido estuvieron atacando a uno de mis hermanos después se decía que era un duende pero pues no era un duende incluso una vez dijo ay yo los vi era como un dragoncito miniatura y se metió abajo de mi cama los duendes no tienen aspecto de dragoncitos entonces este diario le quitaban la almohada y la ponían entre la cabecera y la pared o sea en un espacio así metían un cojín ¿no? entonces diario todos los días se amanecía ahí hasta que finalmente bueno pues tuvimos que hacer remodelaciones en la casa y se hizo una una limpieza de este lugar entonces bueno fue que que se retiraron estas energías pero si si esto si fue algo bastante bastante fuertecillo entonces a ver déjenme déjenme poner algo antes de que continúe con sus comentarios porque estamos a punto de terminar a ver ahí voy en facebook dicen remodelar número mágico me da miedo ¿eso? no candy está ahí es la 4 la 4 no sé cuida cuando los fantasmas atacan 4 sí ah ok este corazón háblame porque no te veo dice Pucca que les pasó algo así por eso cuando compras una casa llegas y a bendecir pues sí pero fíjate que en muchas ocasiones aunque bendigas la la casa este no te salvas hay que hay que hacer despojos ok la bendición es no es no es tanto así ¿qué qué decía mi canisinha? porque ya no te estaba saludando nada hola corazón no sé por qué ya sabes que mi compo está súper lenta pero bueno ok este ¿qué onda? algo más me habían comentado aquí por Periscope apúrese a comentar estamos a punto de terminar el programa del día de hoy estamos ya por cerrarlo esa fue el último el último relato de esta noche entonces díganos díganos qué onda acá por Periscope ah ya vi por aquí papi y ojos de corazón ah ok estás comentando como la sociedad mi vida por eso no te veía papi mami aquí estamos ok dice Gaby que sí mi candy hermosa ok este bueno les comentaba cuando tú llegas a una casa aunque sea nueva o que incluso tú la construyas el hecho de que tú la bendigas quiere decir que estás poniendo una presencia de luz en la casa si es que esas son tus creencias pero donde hay una presencia de luz también hay una presencia de oscuridad ¿por qué no? entonces depende de qué tanto alimentes una es la que va a ganar si tú llegas y bendices una casa y ya bueno jamás vuelves a colgar una cruz ni nada pues no te va a servir de nada ok entonces lo que lo que se tiene que poner es eso este la barredora si anda por aquí la barredora de hecho ya anduvo barriendo a varios este acá dice si le extrañamos corazón pero bueno esperemos que ya en próximos programas nos puedas acompañar a ver qué tal están tus horarios y bueno pues por cierto ya estamos viendo lo de ya aparece canción de todos los días pero ya estamos viendo lo de la radio este nuestro proveedor nos prometió que ya va a funcionar no creo pero nosotros ya estamos viéndolo por otro lado dice Gunchola de donde eres bro de la ciudad de México de la caverna más oscura del infierno y es hora del tabaquín así es Radio Macabro se encuentra en la caverna más profunda del infierno y transmitimos acá desde Radio Macabro y bueno es todo de Monterrey carnal saludos hasta Monterrey me encanta Monterrey ya anduve por allá dando una conferencia hace algunos años y este no tuve tiempo de conocer mucho pero conocí Buenos Antros y el parque de la fundidora ok este Héctor dice mi marido que si te vas a hacer su amuleto para el negocio si claro Gaveta no me habías dicho pero este si si se puede este escríbeme por inbox Gaby que es específicamente lo que quieres para tu negocio sale porque este hay amuletos para alejar las envidias para que haya más clientela para que no se te vaya la gente que tienes para la buena etc entonces Gaby mándame un inbox y platicamos por ahí porfa si en Monterrey es una tierra plagada de leyendas no solo Monterrey toda la franja fronteriza Baja California Monterrey Chihuahua Tamaulipas para abajo Durango Saltillo ahí arriba todo eso está 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 cañón incluso fíjate que para ganarte la lotería no hay ningún amuleto si no compras amuleto menos este ah ok Gaby perdón se me había ido la onda este mándamelo por inbox porque los inbox son los que checo ok entonces este bueno ahora que estuve en el Paranormal Fest allá en Saltillo estuvimos un día y medio y nos contaron de historias y de lugares a donde íbamos nos 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 decían este en esta casa pasó algo en esa casa dicen que esto ahí arriba dicen que tal aquí tal bueno fuimos a la escuela y en el liceo este ocurrían en la preparatoria doctor Mariano Narváez hasta captamos una entidad que pasa por ahí atravesándose rápido por la cámara entonces si toda la franja fronteriza del país es muy prolífica en leyendas ok pues en muchos lugares donde hay muchos lugares energéticos si desde luego Guadalajara es muestra de ello no me gustaría saber más de Lecumberri carnal eso es más papable y cierto si fue una cárcel y ahora funge como archivo este y ahí hay un preso que que se aparece todavía con su traje de de preso uno de los integrantes del grupo de Wards de la sociedad de la medianoche tuvo la fortuna de estar trabajando para la PGJ me parece o algo así y estuvo ahí en ese lugar dice yo tengo un video pero lo tengo en 8 milímetros y no tengo cámara para verlo no bueno estás pero genial guapo ok bueno pues entonces estamos a punto de terminar con la transmisión del día de hoy entonces si no tenemos más comentarios por Facebook ni por Periscope vamos a terminar con el programa del día de hoy ya saben ya es la hora macabrona son las 2.27 de la mañana y ah perdón que está ah no pero si yo no estoy ok perdón si está temblando pero es que le estoy dando corazones aquí que ahora me tocaron color mandarina pero no la que está en la cámara es Scadi ok entonces bueno a ver que más nos comentan acá por Facebook muchas gracias por el programa de hoy muy muy bueno gracias Andorella que bueno que te gustó ese es mi peor terror si yo creo que eso es lo que más da miedo del programa que se acabe no estamos esperándolo todo el martes toda la semana esperamos el nuestro martes macabro y se nos acaba bien rápido nos dura nos dura muy poco el martes de programa ok pues bueno así es con las entidades fantasmales violentas con las cuales estuvimos hablando de las cuales estuvimos hablando el día de hoy muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Radio Macabro de la sociedad de la medianoche a través de Radio Macabro por cierto los invito a que visiten nuestro sitio de internet ya tenemos página web ahí ustedes pueden checar las investigaciones que hemos realizado tenemos la investigación de Lobombo la de Saltillo la del hospital psiquiátrico San Rafael pueden escuchar programas anteriores como el programa de Mijangos el programa de psicofonías que estuvimos para en vivo tenemos los videos de posesiones documentadas de exorcismos documentados el video de brujas tenemos ahí toda la información del programa a quienes somos nosotros a que nos dedicamos que hacemos las ligas de enlace para nuestro Google+, Twitter, Facebook Whatsapp todos, todos, todos nuestras redes sociales están ahí en la página y bueno visítenla van a encontrar fotos de aquí de la cabina de varias cosas que hacemos por ahí y aparecemos bueno ahí en la página de la sociedad de la medianoche ahí está la liga para que visite nuestra página ahí en el programa de hoy donde está el video de hoy y aparecen contáctanos en las siguientes ligas ahí dice internet y ahí está la liga estamos como Radio Macabro en el servidor de Wix entonces una pregunta ¿qué son los Illuminatis? los Illuminatis es un movimiento de grandes poderosos y mentes privilegiadas del país que se supone que tienen un plan para gobernar el mundo ok bueno pues esos son los Illuminatis muy parecidos a los Mazones pero también muy diferentes entonces Candy mi vida buenas noches que tengas bonita guardia te extrañamos hoy aquí en cabina a todos ustedes que hicieron el favor de seguirnos de darle like de unirse y de estar con nosotros una noche más muchísimas gracias mis más mis más mis más eternas agradecimientos para todos ustedes ojalá este programa les guste tanto como me gusta a mí y bueno les repito de lo que yo les muestro nada nada no trato de convencerlos de nada ni les muestro Facebook murió ok ya déjalo ya se acabó ni les trato de enseñar cosas que no son ok entonces yo no vivo de esto ni tengo fama ni soy famoso ni nada somos un grupo de cuartos que nos reunimos los martes y gracias a Dios estamos creciendo mucho y este digo gracias a Dios porque hay un creador hay algo que nos puso aquí en la tierra entonces gracias a eso pues estamos nosotros aquí entonces ahí están las investigaciones de lo que hemos hecho el material de todo lo que tenemos ahí se los presentamos muchísimos gracias gracias guapo por tu comentario no me dejes con la duda los reptilianos existen si existen perdón por la palabrota pero es la verdad gracias yo lo sé vas a hacerlo bro no lo dudes ok muchísimas gracias a todos ustedes nos despedimos un fuertísimo fuertísimo abrazo que las sombras más oscuras atormenten sus pesadillas esta noche que las manos con las uñas más largas y más peludas salgan debajo de su cama y que las sombras más terribles les muevan la cama el día de hoy macabras lunas iluminen su descanso y desde la caverna más profunda del infierno macabras lunas para todos ustedes chao chao no no nos vamos nos quedamos no es que otra vez ya se está